Allí Sánchez Perita canta por rumba Y el camarón como le río Dicen que están lourdes de confía Con el truco para su guitarra Allí Sánchez Perita canta por rumba Y el camarón como le río Dicen que están lourdes de confía Con el suco para su guitarra Que yo te quiero más 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 Que yo te quiero más, que yo te quiero más Que yo te quiero más, que yo te quiero más Ahí dicen que perrita canta por rumbo Y el camarón por bolería Dicen que están los dos de confío Con esto comparezco guitarra Que yo te quiero más, va y va, va y va Que yo te quiero más, va y va, va y va Que yo te quiero más, va y va, va y va Que yo te quiero más Bumbum que te quema, bumbum que te quema Tómbale pan pa' la que me pica, tómbale pan pa' la que me pica, tómbale macalao Hay que ser que ferritão, cantando por um bão Y el camarão pa' la rio